Muchísimas gracias amigos por continuar en sintonía con En Contacto a través de su canal 22 Mega TV. Por cierto, mi querido amigo Chilin, estoy conversando con Julio M. Chilin, politólogo, escritor, un máster en ciencias políticas. Es la columna vertebral de este programa que es la jueves. Y por cierto, en el día de hoy tú tienes una especie de simposio, conferencia. Me gustaría darle un poco de promoción a esto. Correcto, como no. La Fundación Rescate Jurídico pues tiene una tradición, en esta ocasión es el séptimo seminario, de básicamente son cerca de 15 días donde hay un nutrido grupo de líderes de la oposición y la disidencia de Cuba que vienen acá a recibir entrenamiento, participar en foros políticos y nuestro auspicio es la Fundación Rescate Jurídico. Hoy a las 11 de la mañana en la Universidad de Miami, la Casa Bacardí, que es la sede del Instituto de Estudios Cubano y Cubanoamericanos, pues tendré el enorme gusto de dar una ponencia sobre el derecho de rebelión. La entrada es totalmente gratis y abierta al público. De nuevo, es un salón bastante grande y aunque en sí lo que van a estar los conferencistas son líderes de la oposición y la disidencia cubana, está abierta al público para que puedan asistir y ojalá que así lo puedan hacer, que es hoy jueves a las 11 de la mañana. Entonces será Chilin a las 11 de la mañana en la Casa Bacardí. Correcto. Ok, todos invitados a la entrada gratis. Totalmente gratis. ¿Usted está invitado? Por supuesto, todos estamos invitados. Un importante evento que quiero que ustedes participen. Bueno, vamos a caminar un tanto, Beté, y me vamos a repetirnos rápidamente, nos quedan pocos minutos, acá en este segmento, a las declaraciones del fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Session, ante un comité de inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Un amigo mío me llamó cuando acabó la declaración y me dijo, este señor se llama Mr. No Me Acuerdo. Repitió las veces que le pude contar, 15 ocasiones, 15 ocasiones dijo, No Me Acuerdo. Tiene, sin embargo, una memoria selectiva. Se acordaba de algunas cosas cuando los senadores republicanos trataban de tenderle un puente de plata y cuando se le apretaban los senadores demócratas el interrogatorio, No Me Acuerdo, No Me Acuerdo, No Me Acuerdo. Responder No Me Acuerdo, ¿no te parece a ti que es un poco que subestimar a este comité de inteligencia y enviarle un mensaje que significa, no vamos a colaborar la inteligencia de los Estados Unidos ni la fiscalía con esta investigación que ustedes están haciendo? Es que mira, el testimonio en sí del ministro de justicia Sessions, esto fue una tribuna que él quiso utilizar para decir su lado de la historia. Él considera que algunas de las cosas que estaban en el testimonio de Comey, pues no fueron ciertas acerca de la conversación, los comentarios que él le hizo y principalmente, y esto lo vemos con casi todos los ministros de Estado con Eric Holder, pasó exactamente lo mismo, y eso es en conversaciones privadas que tienen con el presidente. El presidente siempre puede evocar el privilegio ejecutivo, entonces sin saber que se va a, que el presidente quiere o no utilizarlo, pues busca siempre la salida. Pero en el sentido de investigación, yo creo que eso me hubiera sorprendido si hubiera dicho algo más de lo que dijo. Yo pienso que lo importante es seguir la pista al papel de Rusia, que yo creo que eso preocupa no solo temas partidistas, yo creo que los republicanos también tienen inquietudes, pero yo no esperaba que Jeff Sessions dijera más de lo que... No se cuidó realmente como gallo fino. Ahora hay otro, es una especulación en realidad, no se haya confirmado esto, pero se dice por parte de diferentes voces en la propia Casa Blanca que el presidente Trump está evaluando sustituir a Robert Mueller, el exfiscal, al frente de esta investigación. Robert Mueller es una persona intachable, de un expediente absolutamente intachable, hasta tal punto que el propio Donald Trump estuvo considerándolo para que fuera el nuevo jefe del Buró Federal de Investigaciones. Se dice incluso que el propio día que era asignado Robert Mueller como fiscal independiente, como fiscal especial para dar este seguimiento, esta investigación, que ese propio día tenía una cita con Donald Trump para conversar con él y que Donald Trump le iba a proponer la dirección del Buró Federal de Investigaciones. Sería un... Tiene el derecho el presidente a sustituir a Robert Mueller, lo tiene, pero sería un paso acertado por parte del presidente provocar este nuevo sisma. Sería sin duda un... 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 Un paso de mucha controversia. El problema que surge con el fiscal independiente, que es el papel que está... Que tiene... Eh... Robert Mueller, es que surge, y el propio cómido admite en... 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 En la filtración de información era con ese propósito. Entonces eso le trae cierto fastidio porque por un lado se está... Se está investigando acerca de si se presentará o no cargos criminales contra el COMI por divulgar esa información y ya él propiamente admitió que por eso fue que lo hizo, para que pusieran un fiscal independiente. Yo creo que... Que COMI le hizo gran daño al proceso porque entonces muchos ven... Eh... El nombramiento de este fiscal como simplemente una manipulación, eh... Política, cuando de no haberse dado esa filtración, pues tal vez no estaría el fiscal. Sin embargo, yo pienso que es importante... Eh... Lo que es investigar lo de... Lo de Rusia. Y es más, para mí que el papel de un fiscal independiente debe ser una permanencia en todas las administraciones. O sea, yo creo que... Que siempre es una cosa sana porque todo departamento de justicia, tanto de esta administración como de cualquier otra, siempre es parte de la rama ejecutiva y siempre obedece a esos intereses. O sea, de manera de que un investigador independiente, a mi juicio, tiene su lugar en cualquier gobierno democrático. Estoy recordando que Richard Nixon también sustituyó al fiscal independiente del caso que él estaba siendo investigado y todos sabemos cómo terminó justamente el presidente Nixon que tuvo que renunciar. Tuvo que hacerlo. No había otra opción para él. Te agradezco muchísimo, Chilin. Esperaremos días venideros y esperaremos la visita del presidente mañana acá en esta ciudad de Miami. Estaremos muy al tanto, le daremos seguimiento sobre todo al tema cubano cuando él anuncie justamente hacia dónde va la nueva política. Gracias a ti por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias.